Hoy estaremos viendo los nuevos cambios que llegan con la actualización 17.50, última actualización de la temporada 7 Y no solamente eso, sino que también os revelo uno de los grandes secretos que tenemos en este mapa El cual podría hacer que todo explote Pero antes, rápido, dale a like y suscríbete al canal si quieres conseguir pavos o el pase de batalla de la temporada 7 totalmente gratis Todos los viernes daremos los ganadores en mi canal de Facebook que te dejaré el enlace en primera línea para que puedas entrar Estoy ahí todos los días en directo, así que ya sabes, entra y podrás estar participando Y así de fácil, solamente tienes que suscribirte como estos suscriptores Que por cierto, estaré enseñando en los siguientes vídeos capturas de los que os estáis suscribiendo en los últimos días Así que ya sabes, suscríbete, dale like y sígueme en mi canal de Facebook que tienes el enlace en la descripción Muchísima suerte a todos Lo primero que os quiero enseñar rápidamente sería la nueva tienda Ya tenemos disponible el pack de J Balvin y este costaría un total de 2400 pavos Te trae la skin con sus tres estilos que ya habéis visto todos aquí en el canal anteriormente Y este, este está brutal, este de verdad que mola bastante También tenemos esta mochila la cual nos incluye esa katana que podemos utilizarla de la siguiente manera Mira, la katana está súper, súper bonita y pues ya os digo, todo esto podéis conseguir por 2400 pavos Por último tenemos este gesto de aquí que pues bueno, en este caso está silenciado porque tiene copyright Pero pues también está bastante bien Si la compras no olvides utilizar mi código en la tienda, es it-zoco Si mis vídeos te están ayudando, ayúdame en la tienda que tan solo tienes que ponerlo Y de esa manera estarás apoyando mi contenido Dicho esto, vamos con la siguiente noticia Atentos porque ya está subida a los servidores la actualización 17.50 Esta estaría llegando el día 31 de agosto, el martes que viene o como muy tarde el día 1 de septiembre Aunque yo creo y seguramente será así, el día 31 ya estará activada en el juego Sin duda es una grandísima noticia ya que es la última actualización de la temporada Y ahí vamos a tener grandes cambios como archivos relacionados con el evento final Eso va a estar muy bien, de hecho ahora estaremos hablando En cuanto terminemos esta noticia os enseñaré algo que tenemos en el mapa Y que es muy, pero que muy importante Con esta actualización, aparte de todo lo que se va a filtrar de ese evento Seguramente también tendremos secretos de lo que estará sucediendo en la temporada 8 Que también en este vídeo estaremos adelantando bastantes de esos secretos Y por último, pues se esperan algunas nuevas skins Seguramente como suele ser en cada actualización Por lo tanto, ese día podríamos tener nuevas colaboraciones y últimas skins de esta temporada Lo siguiente que os voy a enseñar sería de lo más importante de este vídeo Y esto seguramente será activado para el evento de esta temporada Es más, con la 17.50 posiblemente la activarán ¿El qué? Veamos de qué se trata Para esta noticia tenemos que irnos hasta la parte de Complejo Corriente Recordar que será la última zona en ser abducida por la nave nodriza Y esto estará sucediendo el día 31 Ese día tendremos alrededor de este lugar Pues esas islas flotantes Como ha sucedido con Pantano Pegajoso Castillo Coral Y en último lugar Complejo Corriente ¿Por qué esta es la última zona, Zoco? ¿Se trata de una casualidad? O sin más, es porque Epic quiere que esta sea la última zona Nada de eso Se trata de algo mucho más grande Este lugar aguarda un secreto El cual ha sido activado hace tan solo unas horas Y lo encontramos en la parte escondida De abajo del todo de Complejo Para ello tenemos que enfrentarnos con la Doctora Sloan Tenemos que enfrentarnos con todos los jefes Que hay en esta parte del mapa Y después ya sí podemos hacernos con ese secreto Vamos a acabar con ella Y así os muestro todo lo que se esconde por aquí Eso sí, como siempre cuesta un poquito Ojo, cuidado Ojo, cuidado Porque la verdad tiene bastante vida Ahí estaría ¿Vale? Acabamos con ella Hay que tener cuidado porque posiblemente quedará algún miniboss de estos Una vez que acabamos con la Doctora Sloan Nos centramos en lo siguiente En esta sala que tenemos aquí a la izquierda Fijaros que tenemos este tubo gigantesco El cual no se puede romper No podemos de ningún modo saber que contiene O que tiene en su interior Aunque desde el modo repetición Sí que podemos ver esos secretos Y de hecho fijaros aquí En estas pantallas Nos muestran un poco también de su interior Parece como una especie de bomba Parece algo importante Algo que tiene que estar protegido Para que no podamos sacarlo así tan fácil Por lo tanto nos vamos al modo repetición Y ahí vemos mucho mejor Que es lo que hay dentro de este tubo Ya estamos en el modo repetición Entramos dentro de este minibunker Que tenemos aquí en la granja Y ahora sí Bajando por las escaleras En la parte de abajo del todo Aquí a la izquierda Podemos encontrar esta sala oculta Vemos que en efecto Aquí se encuentra ese tubo El cual pues estaría de algún modo Bastante bien protegido Bastante reforzado No es solamente lo que vemos Desde fuera Y diréis Zoco Pero aquí no hay nada Tranquilos Porque si echamos hacia adelante Aparece lo importante Y lo importante es Esta bomba Que tenemos En esta parte De la granja Os voy a dar mi teoría Os cuento algo Súper importante Que hace Que esto sea De lo más grande Que tenemos esta temporada Pensábamos que no había Nada tan tan importante En el mapa Como tal Pero sí En la zona De complejo Tenemos esta bomba La cual podría acabar Y podría destruir La nave nodriza Vamos a centrarnos En la primera filtración Que tenemos De la nave nodriza Se habla De que la nave Estará siendo destruida Y acabará De algún modo Estampándose Contra alguna zona De este mapa Por lo tanto Imaginamos Que será Una de las nuevas zonas Que tendremos En la temporada 8 La nave destruida Y podremos De algún modo Farmear Lutear Ir hasta ese lugar Para encontrar Suministros Algo importante De esto Es que Este lugar Sería También Importante Para el evento ¿Por qué Zoco? Porque tenemos Una filtración La cual nos dice Que el día 3 De septiembre Se estará Activando Una cuenta atrás En el mapa Esta podría aparecer Incluso En esta zona O incluso Podríamos tenerla En la parte central Como de normal Está siendo Así que Recordar Y fijaros muy bien En esta bomba Porque posiblemente Será la que nos salve De esa destrucción Que quieren hacer Los aliens De esa invasión Que están preparando Y parece Que la doctora Sloan Quiere acabar Con ese ataque De los aliens Todo esto Está preparado Desde el primer día Y todo esto Hace Que el hecho De que estén Abduciendo Primero Pantano Luego Castillo Coral Les haya dado tiempo A preparar una bomba Y que este lugar En el momento En el cual Sea abducido Hagan Que desde el interior Pueda explotar Imagínate Esta granja Se irá Se irá Otra parte También de la granja Y otra más Hasta 3 4 Islas Pero La importante Será esta Aquí En el momento En el que Esta parte Este abducida Entre dentro De la nave De la nave nodriza La activarán Y hará Que esta nave Explote Teoría Sin más No está confirmado Pero La verdad Tiene bastante sentido Que hasta el momento Todas las zonas Que hayan sido abducidas No haya ocurrido Nada importante Con ellas Pero esta Parece Que si que podría Ser la importante Y si que podría Ser la que acabe Finalmente Con la nave Así que apunta Esa fecha Que te acabo de dar Día 3 de septiembre Debería aparecer Una cuenta atrás En el mapa La cual Nos diga El día que dará comienzo El evento Final De esta temporada Y por último En resumen Que es todo esto Zoco Porque esta bomba Que es lo que realmente Quieren conseguir Aparte Obviamente De acabar con esa invasión Pues muy sencillo Ellos Están viendo Que han llegado Hasta este mundo Que de algún modo Están haciendo experimentos Con nosotros Que de algún modo Incluso Se han llevado a Jonsei Y quieren recuperar El punto cero Jonsei Y todo Lo que obtengan Dentro de esa nave La única forma Destruirla ¿Recordáis la historia O os han contado Alguna vez la historia Del caballo de Troya? Un caballo El cual fue utilizado De algún modo Era como una especie De regalo Dentro Se metieron Digamos Una especie de ejército Y una vez que Ese caballo Llegó Hasta La otra ciudad Desde ahí Empezaron El ataque Esto es muy parecido La nave Se quiere llevar Esta zona Vale Pues se llevará La zona Y también se llevará Esta bomba En su interior Para que explote Dentro Y así Acabemos Con los alien Y con esa Invasión Esto mola muchísimo Así que sin más Estar muy atentos En cuanto tengamos Más información Y más noticias Estaremos compartiéndolas Aquí en el canal Para que sepáis Toda la información Y todos los secretos Que aguarda Este evento Por último Tenemos nueva recompensa Que se activó En el día de ayer Si quieres conseguir Este graffiti Totalmente gratis Tan solo Tienes que hacer Lo siguiente Tienes que irte Hasta el modo de juego Una marcha A través del tiempo Una vez que entres Sin más Tendrás que Quedarte todo el rato Dentro O al inicio Te puedes salir Y automáticamente Te lo van a dar Recomiendo que lo veáis La verdad que está Interesante Digamos que es una Especie de recreación Del Washington DC En el que Martin Luther King Pues dio Ese histórico Discurso De I have a dream Imagino que todo el mundo Lo conocerá Así que Pues si queréis Conseguir este graffiti Gratis Tan solo tenéis que entrar Dentro de este modo de juego Tardáis muy poquito Podéis haceros con él Y pues ya os digo Es un graffiti exclusivo Que solamente estará disponible Hasta que este modo Acabe Y ahora si Por aquí me despido Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así No olvides dejar tu like Compártelo con tus amigos Para que ellos también puedan ver Todos los secretos Y todo lo que contiene Este nuevo evento Que en tan solo Unas semanas Dará final A la historia De la temporada 7 Un saludo muy grande Y hasta el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!